¿Vale? Bueno, cuando digáis. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria. El motivo de esta rueda de prensa conjunta que vamos a dar con los compañeros del Grupo Municipal de Izquierda Unida es daros a conocer la batería de 12 enmiendas que hemos presentado concretamente, además apoyada por el Grupo Municipal de Podemos, es en relación al anteproyecto de finanzas reguladoras de Administración electrónica que mañana se debatirá y se aprobará, en su caso, en la sesión ordinaria del Pleno. Ha sido un tema de la izquierda unida como del Partido de Izquierda Unida y que cuenta, además, con el beneplácito y el apoyo de Podemos, como les decía. Son propuestas muy importantes que van a mejorar este tema. Lo que esperamos y la generadora del Gobierno coseche su visto guapo de su apoyo porque entendemos que se genera en beneficio. Lo que tenemos que tener es que tenemos que tener un buen ministro. Hemos recibido todo el dinero de la sanidad electrónica para garantizar la prestación de beneficios en circunstancias tan significadas como la sanidad. Tenemos esta ordenanza, pero creemos que tiene un margen para que de verdad sea eficaz y preste los servicios que nos corresponde. a la sanidad electrónica para garantizar la prestación de la sanidad. Y además que la planificación de la sanidad de la sanidad de la sanidad de losépticos coge las características y las características de las sanidades de la sanidad. Tenemos mucho trabajo por hacer y es torneable la clave y el deseo de la libertad a empezar. Y nosotros tenemos 5 días y miremos los resultados que van a hacer. En este sentido, para nosotros, para aquellas personas, es una prioridad. Por eso, una de las enmiendas que hemos presentado conjuntamente es muy clara. Hay que garantizar, a los últimos años, una transición en virtud de la cual quede realizada la asistencia, tanto presencial como telefónica. Esto puede agrandar y ensanchar la brecha digital con quienes tienen más dificultades y no dar las alternativas. Cada día, a veces, con problemas para procesar. La cita, pero para ello es... Esto es una... ... 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 siguiente, un claro y detallado. Por ello, hemos solicitado que se comprometa que se comprometa que se suma la compra de los precios y cerró la compra de los precios y cerró la de los eventos que tenemos encima de la marcha. En primer lugar, hemos hecho ya los participantes de la campaña, que corresponden a los eventos que corresponden o adornen a la marcha. La presentación es la presentación en tres meses de una de las medidas que consideramos oportunas, como son, por un lado, el plan de accesibilidad y el plan formativo anual. Y con el objetivo de mejorar la relación telemática con los ciudadanos, pero también con las empresas, hemos planteado incluir medidas para el fomento de la contratación pública de las pymes y micropymes locales. Hay que darles el empujoncito que necesitan para que puedan conocer y aprovecharse de las ventajas de la Administración electrónica. Todo ello, sin lugar a dudas, que estaremos muy vigilantes para estar pendientes de que las medidas que se incluyen en la ordenanza, con independencia de que acepten, que esperemos que sea así, nuestras enmiendas o no, deben llevar aparejada la correspondiente aplicación presupuestaria que permita su ejecución. Nada más y le paso la palabra a Alba. Gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si me quito esto para hablar o no. Vale. Bueno, pues, como ya ha dicho mi compañero y empiezo por donde él ha terminado, lo primero que hay que hacer es felicitar al ayuntamiento por que haya cumplido, aunque sea in extremis, ese plazo que se nos daba para dictar esta ordenanza. Sí ponemos el acento en que vamos muy tarde y que esto es el primer paso de una larga andadura en la que, desde luego, vamos a estar muy atentos, muy atentas al cumplimiento de todas las medidas que se introducen en esta ordenanza. Por eso, hemos propuesto, precisamente, medidas de seguimiento y control. No en el ánimo de torticero, sino en el ánimo de construir con toda la ciudadanía, recogiendo esa demanda del Consejo Social y del Consejo del Movimiento Ciudadano, de participar en el cumplimiento de esta ordenanza. Porque nuestras principales preocupaciones a la hora de elaborar esta batería de enmiendas y teniendo en cuenta la experiencia de diputación, que ha avanzado con mucha rapidez en materia de Administración electrónica, nuestras principales preocupaciones eran superar la brecha digital, como ya se ha señalado, garantizar la igualdad y con una especial atención a la eliminación de la brecha de género. Una brecha de género que, en las enmiendas que proponemos, está contemplada desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la oportunidad, es decir, de la utilización de los medios electrónicos. Y, en tercer lugar, también desde el punto de vista de la organización de la Administración electrónica. Nos llamaba la atención que la memoria de la ordenanza recogiera la eliminación de la paridad, la determinación de jefaturas, de unidades de seguimiento, de grupos de trabajo, cuando consideramos que esa es la tercera brecha de género fundamental, que hoy, precisamente, es la que está más consolidada dentro de la Administración electrónica. De ahí que consideremos esa necesidad de paridad, incluso dando competencias a alcaldía para la determinación, incluso, del número de componentes de esos grupos de trabajo, con el fin de que puedan adaptarse, de que puedan recoger esa perspectiva de género absolutamente necesaria. No olvidemos que los datos que recoge la Junta de Andalucía son muy significativos, porque hay una diferencia enorme entre el acceso de hombres y mujeres a lo que es la Administración electrónica. Y, como digo, se trataba, pues, de superar todas las dificultades para garantizar la igualdad en todos los ámbitos, sabiendo que estamos en un terreno muy novedoso para muchas generaciones de auténtico analfabetismo digital, entre las que me incluyo, y que va a suponer un esfuerzo enorme por parte de la ciudadanía y el ayuntamiento debe responder con todos los medios a su alcance. En definitiva, queremos garantizar que esta ordenanza sea una oportunidad para la ciudad y no una dificultad para la ciudadanía. Y, en ese sentido, hemos elaborado toda esta propuesta, que yo espero que sí que cuente con el beneplácito del Gobierno, porque todo aquello que se hace para sumar y para mejorar debe ser acogido, y entiendo que así está recogido en las enmiendas que presentamos. Nada más, si tenéis alguna pregunta. Muy bien, volvemos al Teatro Axerquía, 091, Compañía Illanac, Carmen Ledesma, Juan José Jaén el Junco, Daniel Navarro, Trencadís Producción, Orquesta de Córdoba, Mezquita, Trapala Teatro, Ruy Amaral nos harán disfrutar de un verano diferente. Entradas en teatrocórdova.es o en taquilla a través de citaprevia.córdova.es, Instituto Municipal de las Artes Escénicas. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Muy pronto en toda la ciudad tendrás juntos los cuatro contenedores, orgánica, inertes, vidrio y papel y cartón. Porque ya sabes, juntos es mejor. En Sadeco seguimos RQR. Recicla, reduce, reutiliza. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Sadeco. Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba. Por la variedad de especies silvestres. Por nuestras dehesas. Por nuestras sierras. Por nuestra cultura agrícola y ganadera, respetuosa con el medio ambiente. Por esto y mucho más. Apuesta por los productos de Córdoba. Apuesta por la cercanía. Por lo local. Piensa en grande y llénate de vida. Llénate de Córdoba. Diputación de Córdoba. Hacienda Local pone a tu disposición un nuevo sistema para el pago de deuda sin domiciliar. A través de la lectura del código QR de tu liquidación con cualquier dispositivo móvil. 1. Cuando te llegue el recibo, fíjate en el código QR que hay en la parte inferior. 2. Descárgate una aplicación de lectura de códigos QR si no la tienes. 3. Usa tu dispositivo móvil para escanear el código. 4. Accederás directamente a la sede electrónica de Hacienda Local, donde a través del sistema de pagos podrás insertar los datos de tu tarjeta para pagarlo en el instante. Listo. Con Hacienda Local es así de fácil. Más información en el 957 49 82 83. Diputación de Córdoba.